Pues vamos a esta información de la juventud, ¿qué les parece? Adelante con esto. El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de agosto y tiene por objetivo situar en primer plano y ante la comunidad internacional los problemas de los jóvenes y celebrar el potencial de la juventud como socios indispensables de la construcción de nuestra sociedad mundial. El 12 de agosto fue la fecha que en 1999 la Asamblea General de la ONU designó para este día y sirve para celebrar anualmente el papel de los jóvenes como agentes indispensables de cambio, así como también para sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que estos deben de enfrentar. En esta fecha se promueven los debates temáticos y campañas de información en todo el mundo para lograr que tanto los Estados miembros como el público en general comprendan las necesidades de los jóvenes, implementen políticas que les ayuden a superar los desafíos que enfrentan y les alienten a formar parte de los procesos de toma de decisión. Bueno, Día Internacional de la Juventud, felicidades a todos los jóvenes que sigan adelante, que se quieran, que se amen, por favor. Muchas gracias, César, bien, bien, muchas gracias. Felicidades, jóvenes, felicidades. ¿Verdad? Muchas gracias. Somos jóvenes. Felicidades. A cantar.